Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más otro idiote de fútbol, yo soy Unikaiser Gassi, chicos ¿Recordáis el final de este vídeo? Vale, pues hoy es la continuación, como ya visteis me habían tocado 4 cartitas del señor Vanderbilt que me tenía que jugar Algunos de vosotros queréis que os hiciera el spoiler por el grupo de Telegram Y os dije, no, esperados que tengo el vídeo grabado Así que chicos, hoy vamos a estar viendo esa continuación Esas 4 cartitas si se vienen o no se vienen Y tengo que decir que nada más meter el primer gol en el primer partido me pegó un calamblazo en la cabeza Vale, por eso tengo el pelo así Y me vino el pensamiento de uno de los comentarios que me dejaste Skyzer, podrías volver otra vez a los retos Entonces a partir de ahí decidí no utilizar el botón de tiro Vale, no chuto en ningún momento con el botón de tiro Y me tengo que intentar hacer con el torneo simplemente metiendo los goles con el botón de pase Así que chavales, no me enrollo más, vamos a entrar para adentro Y mientras voy a estar comentando varias cositas, ¿vale? Una que me ha molado muchísimo, que me habéis dejado en el último vídeo también en un comentario Fue, aparte de que a todos os ha molado el tema de lo de la beta ¿Creéis que es algo positivo? Ya que si alguien tiene que testear un juego es el que lo juega Eso me ha parecido bastante correcto Lo leí en un comentario y dije, chapó, eso es cierto Entonces chavales, aparte de que el tema de la beta os ha molado bastante A ver si recibo alguna noticia fresca nueva yo la puedo traer Como ya sabéis, no depende de mí, depende de lo que me van contando y de lo que yo puedo contaros Y bueno, la verdad que tengo bastantes ganas de saber qué es lo que ocurre Qué es lo que va a pasar y cuándo va a pasar, ¿vale? Estamos a día 20 Este mes tiene literalmente, pues, 28 días Es de los meses cortitos, ¿no? Estamos en febrero Bueno, la cosa está en que supuestamente antes de final de mes deberíamos saber algo Así que espero que llegue lo antes posible para sacaros a vosotros de duda Y yo quitarme ese mono que tengo, ¿no? La cosa, chavales, leí un comentario que también me pareció bastante, bastante interesante No sé si recordaréis los que lleváis mucho tiempo en el canal siguiendo MiniFootball No recuerdo cuándo fue exactamente Pero creo que fue antes de tener los mil suscriptores Planeé un preguntas y respuestas sobre MiniFootball, ¿vale? En ese preguntas y respuestas, la verdad, no tuvo mucho éxito Porque no éramos mucha gente, ¿vale? En ese aspecto O la gente que había no se animaba tantísimo a escribir O no tenía, pues, ganas de escribir O simplemente no eran capaces de ponerse en contacto conmigo por redes sociales Ahora ya somos más de 7000 personas Una auténtica locura Muchísimos de vosotros me habláis a diario Muchísimos de vosotros me escribís a diario Y entonces, eh... Creo que es un buen momento para volver a hacer un preguntas y respuestas sobre este juego Es un llamamiento a todo el mundo Tanto a los viejas escuelas, como digo yo Los que llevaban muchísimo tiempo jugando a MiniFootball Como a la gente que acaba de entrar, ¿vale? Los que acabáis de entrar, igual tenéis muchas más dudas Que la gente que llevaba mucho tiempo Porque al final, una vez que le pillas el truco al juego Pues, eh... Vas sacando por qué no aparece esto O por qué se aparece esto O por qué una cosa tiene esto y otra cosa tiene lo otro, ¿no? Al final te vas dando cuenta por ti mismo O porque lo has visto en un vídeo O porque te lo han comentado algún compi que ha jugado contigo a MiniFootball Y al final esas dudas se van solventando, ¿vale? Entonces, lo que sí que me molaría para esa gente All school, vieja escuela, ¿no? Me molaría que... Me dejarais también alguna pregunta que habéis tenido vosotros en toda vuestra trayectoria en MiniFootball, ¿vale? Igual, pues, no sé, yo cuando comencé en MiniFootball Los primeros vídeos que vi Veía que la persona que traía los vídeos enseñaba a Bronaldo, ¿vale? Bronaldo es una oferta que te aparece al inicio del juego Pero es una oferta que si no la comprabas con dinero No sabías si te podía aparecer o no, ¿de acuerdo? Yo veía los vídeos, esa persona directamente En uno de los vídeos enseña abriendo esa apertura Y luego os parece ser que uno de sus suscriptores le manda un vídeo En que le habían tocado varias cartitas de Cristiano Ronaldo en un sobre Esto a mí me hizo... La cabeza me explotó, ¿vale? Empecé a jugar a MiniFootball como no estaba escrito Lo único que quería era conseguir a Bronaldo como fuera, ¿vale? Porque cuando yo comencé en MiniFootball no había muchos jugadores legendarios De hecho, juraría que solo estaba Bronaldo Aún no había ningún otro jugador implementado Y la verdad era... Como te toque Bronaldo ya eres un auténtico crack, ¿no? La cosa es que empecé un montón a jugar, un montón a jugar Y claro, lo que os pasa a muchos de vosotros Que me mandéis comentarios Que hay ese tío, no puedo entenderlo Estoy todos los días jugando los torneos Y no me aparece nunca un legendario No me aparecen legendarios tampoco en el tema de abrir los sobres, ¿no? Entonces, la gente que no sabe que hasta que no desbloqueas el jugador Ya sea comprándolo, ya sea en el pase de batalla gratis o de pago O te toque en una legend, ¿vale? Que es donde pueden salirte jugadores gratis Hasta que no desbloqueas ese jugador No puedes desbloquear cartas de ese jugador En sobres ni en ningún sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso era algo que yo no sabía Que al final me lo dio el tiempo También llegué al grupo de Facebook El grupo de Facebook al inicio era una auténtica locura Eso estaba petado de gente Súper enganchada a minifútbol De hecho, fue una época en la que yo estuve a punto de dejar el juego Y gracias a llegar a ese grupo de Facebook Hizo que tuviera más ganas de jugar, ¿no? La gente siempre se intentaba superar Siempre intentaban conseguir más cosas Siempre querían más y más Y, tío, yo he conseguido esto Ostras, ¿cómo lo has hecho? Pues yo lo he hecho de esta forma Pues a mí me gusta cómo lo has hecho Voy a probarlo yo, tío Yo lo leía y yo decía Wow, tío, la gente aquí está Venga, vamos a ponernos en marcha De hecho, ahí conocí, pues bueno A muchos en ese caso En ese tiempo estaba Berto Que, bueno, Berto era el administrador del grupo Al final terminó dejando Pues el tema de minifútbol Por, bueno, cosas familiares, ¿vale? Gente, bueno, pues ya ha llegado Jesús, estaban, pues Me puedo poner a decir una lista así grande Y al final me dejaré alguno Entonces tampoco quiero meterme Mucho en tema de nombres Pero, bueno, había un montón de gente, ¿vale? Que estaban ahí a tope Entonces, chicos, yo sinceramente Lo veía y decía Tío, el juego me gusta Me lo estoy pasando bien Me estoy disfrutando, ¿no? Había algo que decía Empieza a subir vídeos a YouTube Pero no me terminaba de convencer Y ahí apareció nuestro compi Ansaldi Que hace tiempo que, bueno, no sube vídeos Pero apareció él y me dijo Tío, hazlo Yo lo he hecho Bueno, lo estaba haciendo en su momento Era de las pocas personas que subía minifútbol Me dijo, tío, hazlo No te preocupes Si te salga bien o no te salga mal Hazlo Si lo primero que tienes que hacer es hacerlo Y entonces ahí comenzó la historia de Minicaisers ¿Vale? Ahí apareció el canal La verdad, chavales Que desde entonces, pues Literalmente Si no me equivoco Este mes no El que viene Hacemos dos años en YouTube Y bueno He visto canales que han subido Como la espuma Mucho más rápido La verdad es que yo no he utilizado El tema de Sword También el nicho que he escogido Por los juegos de móviles Pues a no ser que juegues En otros juegos Pues no es muy, muy, muy Muy explosivo Pero tengo que decir, chicos Que la comunidad que tengo La verdad es que es bastante agradecida He conocido muchísima gente buena Y la verdad que no me arrepiento De lo que he hecho Me puede salir mejor Me puede salir peor Yo creo que El que quiere algo Tiene que pelear por ello Y yo la verdad es que Si no me llegan a dar ese empujón De comienzas No hubiese comenzado nunca Y bueno, pues estamos aquí Ya casi dos años Si os preguntáis alguno Si puedo vivir de esto Os digo que no ¿Vale? Así que Si tenéis pensado Crearos un canal de De videojuegos Es muy difícil Monetizar Pero Pero bueno Si es vuestra idea Chicos Es difícil Pero si encontráis algo Que otra persona No está haciendo Es cuestión de tiempo De que consigáis Lo que queréis ¿Vale? Y bueno Al final he empezado hablando De De preguntas y respuestas Y me vinieron Hasta el canal Fijaros como Se enrolla mi cabeza ¿No? Bueno, la cosa es Volvemos al minifútbol El tema de las preguntas y respuestas Me ha parecido Increíble Algunos de vosotros Ya me han dado Alguna idea Para los shorts Que os comenté Que también empezaríamos Dentro de poco Y Tengo que decir Que ya Tengo preparada Casi toda la interfaz De la plataforma Amarilla Para hacer directos ¿Vale? Haré una encuesta Como hice ya en su momento Donde preferís que haga Los directos Si los preferís En En YouTube O en la plataforma Morada O intentaré A ver Si es posible Hacerlo En los dos sitios ¿Vale? En caso de poder Hacerlo en los dos sitios Me gustaría Que las personas Que podáis apoyarme En Twitch ¿Vale? En la plataforma Morada Lo hagáis desde allí ¿Vale? Porque allí al menos Bueno Es que el tema De los directos En YouTube Por ahora Para mí Es muy malo ¿Vale? Pero bueno No sé En el tiempo Mejorará Imagino O espero Que mejore Y nada Simplemente sería Pues eso Por el otro lado Creo que se me puede apoyar Un poquito mejor En plan Para que Todo esto continúe Y Y nada Que ya os digo El otro día David Game Me lo preguntó ¿Qué hice para cuando Un directo? Mi intención Sinceramente Era para haberlo hecho La semana pasada Haber empezar la semana pasada Lo de hecho Era empezarlo A principio de mes Y al final Se me pone una cosa Se me pone la otra Luego vino el tema De todo el hackeo Y Un lío increíble Y la verdad que Pues No termina de salir Todavía Pero bueno Ya vuelvo a tener Casi todo preparado Así que De verdad que Me queda poco Chavales Me queda poco Espero que podamos Pues eso No sé cómo lo haré Eso es algo Que ya os he comentado Con el tema de los juegos Cómo Cómo empezar a jugarlos Pero bueno Eso ya lo veremos Con el tiempo La cosa es empezar a hacerlo Y ya una vez que empecemos A hacerlo Ver cómo sale Bueno chicos Pues aquí ya estamos En el tema de la final ¿Vale? Yo creo que En plan comentarios Sé que habían algunos comentarios Interesantes A veces no contesto A los comentarios Pero si los leo A lo mejor no le doy al corazoncito Porque quiero en un momento Contestaros Porque el comentario Me parece interesante Pero bueno tío Subo otro vídeo Empiezan a llegarme Todos los mensajes Me vuelve locura Se me acumulan Unas cosas con las otras Y al final Un mensaje que quería contestar Se me pasa Así que chicos Perdonadme Si veis que no os contesto Pero bueno Siempre que puedo Lo intento hacer Y siempre que pueda Voy a intentar ayudar ¿Vale? En este caso Eso que quede clarísimo Y para terminar Chavales El vídeo Lo que voy a hacer Es hablar un poquito Del tema De la final Si no me equivoco Estamos en la final Como estáis viendo No he utilizado El botón de tiro No sé si el primer gol Del terneo Lo utilizo Porque sale bastante raso Y no recuerdo Si es tiro O es pase ¿Vale? Pero bueno Algo que he notado Si os fijáis El Justin Cuando yo lo muevo Si que se nota Pero cuando yo pulso Un botón No se nota Pero bueno Sabéis que el pase raso Es de Aquí casi me meten Un gol Que casi me caigo De espalda El pase raso Solo tira por debajo ¿Vale? Y las flechitas De color azul Y bueno Tenéis una opción Si queréis probar esto Y es que los centros Al hacerse con el El pase Tú no tienes que tocar El botón de tiro Para que te haga la chilena O el gol de cabeza ¿Vale? Entonces Puedes utilizarlo Esto si ves que No hay forma De meterle gol Al portero Pero bueno La cosa está en que Por ahora Íbamos bastante bien Tengo que decir Chavales Que son Que sacamos La otra vez Sacamos una cartita Creo que subí Otro vídeo De una legend De dos Tres cartas Y este vídeo De cuatro cartas En todo lo que va El mes de marzo Tío Va a terminar Dentro de cuatro Cuatro días Si no me equivoco El pase de temporada Son cuatro días Para que termine Más otros cuatro Más o menos Para que Recoger recompensas Y se prepare El próximo pase Y dios Me quedo loco Es exagerado Que no me hayan tocado Apenas jugadores legendarios En este pase En comparación Con el anterior Que me tocaron Un montón En este vídeo La verdad Es que está Bastante Bastante flojito Pero bueno Unas veces se gana Y otras se aprende ¿No? Eso es lo que dicen Los que nunca ganan Pero bueno También aparte Chavales No sé si lo habréis visto Tenemos mini futbol Tenemos mini basket Y ayer me habla Nuestro compi Diego de la V Que me dice Kaiser ¿Has visto que van a sacar Mini tenis? Digo ¿Cómo? Dice Si van a sacar Un juego de mini tenis De aquí De mini clip Tal Digo No puede ser Me meto Y he visto Que está Para registrarse ¿Vale? Si han llegado Hasta aquí el vídeo Y te gusta el tenis Y quieres probarlo La verdad Tiene buena pinta Luego ya habrá Que ver la dificultad Porque igual La dificultad Como mini basket A mi se me quita La ganas de jugarlo Pero bueno Puedes registrarte ¿Vale? Pero ayer En el grupo De telegram Estaba Pues hablando Un ratillo Con ellos Y nuestro compi Jesús Se puso a buscar Y encontró A una persona Que ya lo ha jugado ¿Vale? Tengo la impresión De que va a ocurrir Algo parecido Como ocurrió Con mini basket ¿Vale? Que se van a abrir En distintos países Para que lo prueben Y luego pues saldrá Al mundo Si consigo Enterarme De como instalarlo Y poder jugarlo Sin tener que esperar Os lo traeré ¿Vale? Para que podáis probarlo Porque ya os digo Que me parece Que está bastante Bastante chulo Pegarle un ojo Y si no Pues dentro de poco Os traeré un vídeo Hablando de ellos Y veremos Que hacemos con él Porque ya os digo Mini basket Era un juego Que me molaba muchísimo Es un juego Que aún sigo Teniendo instalado En el juego O sea En el móvil Pero Es un juego Tío Que siempre me ha costado Muchísimo Y Y me quitaba La diversión Tío Me quitaba La diversión Al quitarme La diversión Pues Terminar que ha Preado jugando Un juego Tío No mola Tío No mola Pero bueno Chicos Que no me quiero enrollar más Que el vídeo se hace Muy largo 14 minutazos Que llevamos de vídeo Espero que como siempre Bueno No estén más vídeos de minifútbol Tengo que decir que son los más apoyados La gente se mantiene aquí hasta el final Entonces no puedo decir nada chicos Aquí sois todos unos cracks Mil gracias a todos los de minifútbol Que apoyáis los vídeos al máximo Hasta el final Que os coméis casi casi las letras Como nuestro compi Diego O Jesús Que me dicen Tío Yo me los como hasta el final Pues De hecho Mil gracias A todos los que estáis aquí a full apoyando el canal Espero pues eso Que vaya todo bien Que tengamos noticias pronto De todo lo nuevo que van a traer Y Que si vosotros tenéis ganas Yo tengo más Chavales Y ya sabéis En cuanto tengamos noticias fresquitas Os iré trayendo Todo Lo que Vayamos Viendo Como siempre digo chicos Muchas gracias a todos Like si os ha volado el vídeo Suscribiros si no estoy suscrito Y cuando nos vemos En el próximo vídeo familia Adiós ¡Suscríbete al canal!